¡Bienvenidos a Fantastic, la videorevista juvenil fanática de la cultura geek! Yo soy Gabo y hoy estoy en dos dimensiones porque vengo a presentarles este episodio resumen de las entrevistas geek pong que hicimos a nuestros amigos cosplayers. Esto se puede encontrar en la primera temporada de Fantastic, los capítulos 7, 8 y 9 si quieres ver el video completo, pero aquí te dejo un pequeño resumen de las respuestas rápidas y los gustos de la cultura geek de nuestros amigos cosplayers. ¡Disfrútala! Este video es una producción de Millennials Entertainment y la fundación Valores con Glamour. Un invitado especial Giancarlo, bienvenido. Mucho gusto Gabo, un placer estar aquí. ¿Personaje de anime favorito? Rengoku ¿Anime favorito? One Piece ¿Y manga? Shizomami Perfecto ¿Cuál fue tu primera waifu? Temari ¿Y cuál es tu waifu tal? Zero Two ¿Tienes algún romance favorito? Temari Shikamaru ¿Cuál fue el momento o el final que te gustaría cambiar de alguna línea? Tensina, es que me gustaría cambiar, este... ¿Qué menciona ya iba? Ok Ahora DC o Marvel Marvel Muy bien ¿Algún superhéroe que te guste? Hulk ¿Y villano? Doom Perfecto ¿Videojuego favorito? Halo ¿Videojuego que te gusta aunque no sea famoso? Dark Souls podría decir Bueno, Dark Souls es medio famoso ¿Videojuego infravalorado? Dark ¿Y sobrevalorado? Demon's Souls ¿Y cuál es el más difícil que has jugado? Podría decir que seriense No sé cuál es, pero bueno, ya eso queda a tarea mía Eso es... ¿Y el primer videojuego que recuerdas haber jugado? Me acuerdo bien de un Pokémon rojo que tenía a unos amigos míos de la familia Que lo tenía mi madrina y eso lo jugamos ya que siempre ¿Cómo estás Juan? Hola Gustavo, aquí te encantadísimo de ser invitado Primero que se te venga la cabeza, lo más rápido que puedas Y la primera pregunta es ¿Cuál es tu personaje de anime favorito? Wow, 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 wow Shinji Kari de Evangelion Pregunta polémica ¿Cuál es tu anime favorito? Anime favorito, estoy entre dos Evangelion que no acabas de mencionar Y yo, yo estoy sacando Redbendor ¿Y tu manga favorito? Manga favorito, uff Podría ser... Steelward Rom, lo estoy leyendo y me parece increíble De la parte 7 de Jorius ¿Cuál fue tu primera waifu? Wow, mi primera waifu... Quizás no todos la conozcan Se llama este... Del anime... No Game No Life Lo tengo que poner aquí No, lo tengo que investigar porque no sé quién es Es esta Ok ¿Y cuál es tu waifu actual? Wow, mi waifu actual sería... Harley Quinn DC o Marvel Marvel Ok ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Superhéroe favorito Moon Knight Anti-héroe ¿Y tu supervillano favorito? Supervillano favorito Thanos Soy inevitable ¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿Qué videojuego favorito? Eh, 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 eh Estoy entre dos Uncharted 3 y Xenoblade Chronicles Pues, ¿cuál es el videojuego que te gusta aunque la gente no conozca? Y me gusta aunque la gente no conozca Está difícil Entra de gaño Entra de gaño Es bastante divertido Un juego que sea infravalorado Infravalorado Undertale Minecraft Dios mío, gracias por decir esa respuesta Sí, 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 definitivamente Y uno que sea sobrevalorado Sobrevalorado De paño Total Totalmente de acuerdo De pasto ¿El juego más difícil que recuerdas haber jugado? Dark Souls 2 Nunca me lo terminé Me costó pasar inclusive hasta la mitad ¿Y el primer videojuego que recuerdas haber jugado? Uno increíble The Game Boy Advance Que era de Mickey Mouse No me acuerdo el nombre Pero era genial Hoy tenemos a Gaby Queen ¿Cómo estás? Oli, un gusto estar aquí Gracias por la invitación Mi querido Gabo Personaje favorito del mundo del anime Eh, Jotaro Julio Ok ¿Cuál es tu anime favorito? Yo, yo, mis aladventro ¿Y tu manga favorito? Mmm, Death Note Death Note, buena respuesta Eh, ¿cuál es tu primer juzgando? Me van a matar Joker de Yareleto Está bien, está bien ¿Y el actual? ¿Cuál es tu juzgando actual? Tengo dos Jace Talis De League of Legends Y David Martínez De Cyberpunk Sospechoso Eh, ¿tienes algún romance favorito entre personajes? Eh, wow Batman y Catwoman Está bien ¿Y cuál es el final que te gustaría cambiar? ¿De alguna serie, de alguna película? Mmm, Batman Caballero de la Noche El final del Joker Bueno, no, no, ni voy a preguntar Porque ya sabemos que es de DC No ¿Pero cuál es tu super emoción favorito? Superman Ok ¿Y tu supervillano favorito? Creo que es obvio Pero voy a decir a la pareja Joker Ok ¿Algún videojuego favorito? Wow Tenemos el Just Dance Desde el más viejo hasta el más actual Y alguna, ¿alguna canción en específica que te encante bailar? Eh, Lino Y Chip Reels, de Ciro Chip Reels Eh, ¿algún juego que te guste pero que no sea muy famoso? Diría Minecraft, fíjate Pero si Minecraft es uno famoso Pero hay unas cosas En las que ya no lo juega Sí, que ya no lo juega tanto como antes Sí Eh, ¿algún videojuego que sea infravalorado? El mismo, Minecraft, la después Repito, después ¿Y uno sobrevalorado? Fortnite o Free Fire No, no Espérate ¿Cuál es el videojuego más difícil que recuerdas haber jugado? Cuphead Nunca me lo pasé Nunca Cuphead O sea Ah, un par de las tenías en la Switch Y fue una completa locura ¿Y el primer videojuego que recuerdas haber jugado? Había un juego que era de Wii No sé si Ahorita no me acuerdo el nombre Pero sé que es de Kirby Que era como de un hilo Ah, y es buenísimo Se llama Epic Yarn Yo también la jugué Y es muy bueno Ese fue el primer juego que jugué como tal Y bueno, hasta aquí este pequeño resumen De las entrevistas Geek Punk Que hemos tenido con cosplayers Te recomiendo que veas los videos Están en este perfil Dale like Suscríbete Y si te gusta el contenido Bueno, mantente informado A Fantástico Y recuerda que si te gusta lo tecnológico Lo clásico O lo mágico No lo ocultes Porque ser geek Es fantástico Y nos solichan Y nos solichan ¡Suéltanme!